No, no, espera, no le des a dislike. Escúchame primero, escúchame primero. Llevamos un año con la prensa discutiendo que si Messi, que si Cristiano Ronaldo, al final le dieron el balón al que le dieron el balón de oro. Y no voy a discutir si se lo mereció, si no se lo mereció, porque a mí me da exactamente igual. Así que vamos a comportarnos por una maldita vez y en vez de tanto discutir vamos a pensar en que es un maldito videojuego y vamos a pasárnoslo bien. He fichado a Cristiano Ronaldo, ya sabéis que quería ficharlo desde hace muchísimo tiempo para el equipo de Ultimate Team y lo he fichado por dos motivos. El primero y es, y lo dijo ya mucha gente en los comentarios, es porque es portugués y como hay muchos portugueses en mi equipo, pues tiene con penetración y esas cosas, ¿eh? Por eso he fichado a Cristiano Ronaldo y no a Messi. Y segundo... Segundo... ¿Por qué era? ¡Ah, sí! Porque es mi equipo y me lo f*** yo cuando quiero. Y bueno, aquí ya veis la alineación como está ahora. Como veis tengo unos suplentes muy buenos también, así que voy intercambiando de una cosa a otra y tal. Y entonces ahí le veis de la de extremo izquierdo, ¿vale? Aunque le puede cambiar de posición, lo cambio bastante de posición. Pero bueno, eso lo veréis ahora. Ahora vamos a ver un poco la tarjeta del jugador. Como digo, la alineación pues la puedo cambiar de vez en cuando, cambiarlo de posición y además tengo unos jugadorazos en el banquillo que puedo poner de titular perfectamente. Aquí está la bio del jugador. Como veis, bueno, yo creo que lo sabéis todo ya. Aquí tenemos el ritmo, 93, tiro, los regates que es de lo mejorcito que hay en el juego. Total, ¿qué os voy a contar de este jugador, no? De las características que tiene en el juego, que es una maravilla en el juego. Y bueno, las posiciones como veo. En el extremo izquierdo va mejor, ¿vale? Pero también lo que solía hacer al principio era ponerlo de delantero, pongo a Figo a la derecha. O sea, a la izquierda, perdón, y a la derecha de Di María. Y lo que tengo que hacer como el tema de la compenetación y tal, pues es poner a Tiago a la izquierda. O sea, Tiago siempre tiene que ir al lado de Figo, ¿vale? Para que funcione esto. También puedo poner este a la izquierda y ese a la derecha. Y a Tiago cambiarle de banda. Tiago siempre es como el accesorio de Figo, para que vaya bien. Y luego, cuando empieza el partido, para que la compenetación vaya bien, pues lo que podemos hacer es... Si no te gusta... Si Tiago ya, pues evidentemente tengo jugadores mejores, pues le doy a estar nada más empezar el partido. Y de delantero pongo a Benzema, en vez de al del Postiga. Y luego, por Tiago, pues pongo a Isco, Modric, o no, al que quiera. O puedo poner también a Xavi Alonso y atrás a Busquets. No sé, hacer los cambios que quiera. Y se guarda la compenetación. Pero de principio tiene que ir siempre Tiago con Figo, para que quede la alineación bien. Y bueno, ahora vamos a ver unos cuantos golillos de Cristiano Ronaldo. Con musiquita, como hice con Figo, que yo creo que estará divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Suscríbete al canal!